Quedan cinco viviendas en cancelada y de las tres viviendas que quedan en La Lobilla, pues sin contrato, yo creo que queda una, una. Las otras dos ya tienen contrato también. También los locales, que ahora mismo todavía el que quiera puede ofertar. El precio es buenísimo, es decir, es un precio interesantísimo. Son cinco locales, tanto en Las Misas como en La Lobilla, y yo animo a que entren en la web del Ayuntamiento para informarse.